Esos labios que un día fueron mis brazos y esos ojos que fueron mi pasión Hoy solo quedan en mi triste fantasía y en las remebras de esos corazones Los brillos blancos de tus flores preferidas se marchitúen en mi corazón como mi amor Hoy solo quedan las flores del olvido, solo brillos dormidos, dormidos de dolor Volverán tus jardines de nuevo a renacer Ahí viene Llegando por el sol vino para la mujer A estos hijos que me hicieron cumplidas por el miedo Todas llegan de esperanzas que para mí ya murieron mala gente Llegando por el sol vino para la mujer A estos hijos que me hicieron cumplidas por el miedo Crecerán en tus jardines porque tú eres mala cosa Llegando por el sol vino para la mujer Llegando por el sol vino para la mujer A estos hijos que no me hicieron cumplidas por el miedo Mala mujer A estos hijos que no me hicieron cumplidas por el miedo Aunque te dice que ahora nos dejó en tu zona no me voy a defender Mala mujer Vuelve que mala, mala tuve de mi querer Mala mujer Que ella ya tuja a ti no volverá a florecer Mala mujer O sea mala y traccionera Que voy a ver Mala mujer Mala, mala Que mala tuve de Belén Mala mujer Mamiate ahora Pon un poquitito de agua Mala mujer 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 Oye, consente que en el ecoarte no te quiero ver Mala mujer Mala mujer Es el ací de mi vida y alguno puede hacer Mala mujer Oye en tu mente mamito que tú que me come, eh Mala mujer Mala que mala, aquí no me puedes ver Mala mujer Riga tu sol en el sol vino Mala mujer Mala mujer Agua para ti